Ya estamos terminando con las guarniciones y en un rito vamos a empezar a rellenar, bueno, vamos a empezar, es un decir, van a empezar los chicos a rellenar los pollos, enrollarlos y dejarlos listos para cocinarlos apenas en el momento. Sal, pimienta, espinaca, pimientos, enrollamos, ponemos ahí. Y así estamos avanzando. Ya tenemos que hacer esto listo. Recién estamos empezando a pelar las papas, pero las pelamos segundos por tres. Son 20 kilos. ¿Me están quejando? No, no, no sé si es serio. Queremos más papas. Nos están retando a ver si es que tipo pelamos. Está bien. Sí, termina porque ya me quemé la margen. ¿Qué es? Estas son las cuatro en punto. Cuatro en punto, hora y media, cinco y media, terminamos con la papa, por lo menos con la papa prensada. ¿Ya? Ahora la pechuguita, un poquito de sal. Y le ponemos dos, que es lo que más me preocupa, acá. A ese ritmo. Bueno, este, como dijo el chef Álvaro, tenemos que terminar con la 150 que tenemos. Entonces, tengo que hacer la 150 y se va. Vamos a ir poniendo los filetitos que sobraron en las pechugas, para rellenarlas y los vamos a usar en la causa. A ver, chicos, vamos, ¿cómo vamos con la papita? Sí, caminando ya. Ya, ya, pero puncha el toque con ánimo, porque te veo media decaída. ¿Has tenido un problema con tu enamorado o algo? Sí, pero no voy a dejar. ¿Ah? Olvídate de ese perro. ¿Tú cómo vas, este John, con el puré? Chévere. Chévere. Oye, hace rato que me dice chévere, chévere, chévere. Y no veo que termine ni un bol, ¿no? No, ya, bueno, ahora sí, en serio, vamos a poner las pilas para tener todas las cosas listas y que Robert y Mónica tengan un lindo matrimonio. Yo voy a ir salteando las verduras de una vez. Casi las 5 de la tarde, nosotros acá seguimos trabajando, seguimos apurándonos. Creo que sí llegamos a las 7, 7 y media de la noche que llegan ellos, para que tengan un matrimonio espectacular. Vamos a llamar a Anabel para ver cómo van. ¡Aló! Sí, Anabel habla. ¿Cómo va el matrimonio? Bien, bueno, estoy acá justo en la puerta de la iglesia y, bueno, está la novia esperando en el carro que llegue el novio. Ahora falta el novio. Sí, solo falta el novio. Pero no, ya debe estar llegando, de verdad, en serio. Pero ya está llegando un ratito. Uy, sí, el novio llegó tardísimo, no tarde. Lo que pasa es que nos dijo que había estado corriendo todo el día, que no le alcanzó el tiempo. Y tú ya la veías a la novia afuera, con el Mercedes, esperando. Los invitados también todos en la iglesia, el pastor. Pero bueno, hasta que al fin llegó Robert, así que ya todos nos quedamos tranquilos. ¿Y ahí? ¿En cuánto rato estarán por acá? No, todavía como en hora y media. Listo. Listo. Entonces nos vemos por acá. Listo. Un beso. Ahí nos vemos. Un beso. Chao. Ya llegó la novia y ahora está esperando que llegue el novio. Y debe estar más o menos como una hora por acá. Así que creo que tenemos todavía tiempo para terminar de organizarlo. El aceite de oliva. El chorrito de vino blanco. Listo. ¿Cómo vamos con la papa? ¿Bien? ¿Qué les enseñan ustedes en la tortura? O habla con Vico ahora. Está bien. Que tengan buen ánimo para cocinar. Eso es importante después de estar chamele otro día. Bueno, vamos a hacer la masa de la papa. Bueno, vamos a hacer la masa de la papa. Necesitamos crema de ají que gracias a nuestros amigos de Arezzo nos han mandado la crema ya procesada. Podemos encontrar no solamente crema de ají, sino diferentes cremas para poder cocinar con facilidad. Y las podemos encontrar en los vivandos. Los chicos han trabajado súper bien. La verdad es que son chicos recontraentusiastas, con unas ganas de aprender enormes, con una voluntad de servicio increíble. Yo me quedé muy contento con el trabajo de vino. Las mejores pechugas, las más ricas y jugosas, tienen que ser San Fernando. Por supuesto, estas de acá son San Fernando. Papa, palta, pollo, papa. Bien, ahora estamos empezando a armar las causas, porque ya no está habido hasta hamburgas bien. Vamos a ponerle papa, palta, jugo de pollo. Es papa, palta, pollo y papa. Bueno, acá estamos armando todas las causas. Tenemos que armar papa, palta, pollo. Tiene que ser 150. Es papa, palta, pollo y papa. Papa, palta, pollo y papa. Palta. No. Papa, palta, pollo y papa. Papa, palta, pollo y papa. Papá, palta, pollo y papa. El niño que trabaja acá soy yo, ¿se han dado cuenta? ¡Vámonos! Estamos llamando a Anabel a ver cómo va el matri. ¿Aló? ¿Aló? Anabel, ¿cómo estás? Hola, Álvaro. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien. Justo acabo de terminar la ceremonia. Ya, entonces son ocho y media. ¿Qué hora estarán por acá? Media hora. ¿Qué tal Robert y Mónica? ¿Felices? Sí, felices, muy bien. Durante la ceremonia habían estado un poco nerviosos, un poco serios, pero ya en el momento que el pastor los declaró marido, mujer, que ahí eran esposos y todo el mundo aplaudió, pues realmente veías las caras de felicidad. Estaban muy contentos. Listo, ok, los esperamos con todo listo, con todo preparado. Listo, chao. Bueno chicos, están en media hora, así que a ponerle las pilas.